En esa fecha se celebrará la 13ª Semana Panamericana de Vacunación y en Pérez de León se realizarán una serie de actividades. La intención durante estos días es llevar a cabo visitas a diferentes instituciones para motivar a la población. Sigifredo León, Jefe de Enfermería del Área de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, indicó que durante la semana también se motiva a la población y se habla de la importancia de estar protegidos. Bueno, en realidad la celebración de la Semana Panamericana de Vacunación es un evento en donde participan todos los países del continente y en realidad lo que se persigue es como promocionar y comunicar a la gente la importancia que tiene la vacunación en las Américas, ya que a través de la vacunación se provienen muchas enfermedades y se evitan muchas muertes, sobre todo en niños menores de 5 años. La actividad inaugural será el lunes 27 de abril a las 9 de la mañana en la Escuela de Pedregoso. En esa semana, pues, a nivel de Pérez de León lo que vamos a tener es una inauguración, que vamos a, este año escogimos la Escuela de Pedregoso, ahí vamos a hacer una inauguración, un acto inaugural. Durante toda esa semana se van a hacer actividades tendientes a vacunar niños, a completar esquemas, a vacunar ancianos, en fin, es una semana completa que está relacionada a la promoción y a la aplicación de vacunas. Esta semana especial se realiza con el objetivo de que las personas valoren malas vacunas. Además, que en nuestro país la Caja de Seguro Social tiene un sistema de vacunación muy importante. Actividades de vacunación las hacemos durante todo el año, ¿verdad? Pero esta semana es especial en el sentido de que los diferentes países del continente decidieron sacar una semana al año para hacer promoción y para concientizar a la gente de la importancia que es vacunarse para prevenir enfermedades.